Tsunami 24, este 14 y 15 de diciembre en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Se parte de nuestros torneos de videojuegos, cosplay, talleres de ilustraciones y más. Además conoce a José Virchis, voz de Sean de los Caballeros del Zodiaco, desde Japón, Gothic Prince Hen, en concierto y muchas sorpresas más. Tsunami 24, 14 y 15 de diciembre, siglo XXI.